Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante. A ver, nos han traído al taller un BMW con un problema en el motor. A ver, este problema os lo podéis encontrar en cualquier motor, sobre todo en los motores que llevan turbo. Bueno, el problema que tiene es que desde hace un tiempo, mientras va circulando, pues de repente el motor pierde potencia. Se ha dado cuenta que si apaga el motor y lo vuelve a encender, vuelve a recuperar la potencia durante un tiempo. Pero al cabo de un tiempo vuelve a fallar y así continuamente. Nos lo ha traído al taller y bueno, lo que hemos hecho ha sido meter la máquina de diagnosis. Este es un BMW 320 diesel modelo de 46 de 150 caballos. Bueno, le hemos metido la máquina de diagnosis y nos han salido estos dos fallos. El 0041F2, electrónica digital diesel, DDE, ventilador eléctrico. Este fallo ha dicho que se encarga a él de solucionarlo porque es que ha quitado el fusible del electroventilador. Bueno, él sabrá lo que hace. Pero a él le interesa solucionar el problema de pérdida de potencia. Y aquí nos da la pista. El 003F03, presente, electrónica digital diesel, DDE, sensor de presión del aire D sobre alimentación. Aquí nos está diciendo que hay un problema con la presión en el colector de admisión. En este motor, el sensor que da esa presión está en la parte de atrás del colector de admisión, ahí donde tengo la mano. Ahí no entra la cámara, pero bueno, se toca fácilmente con los dedos. Si os acercáis podéis cambiarlo, ¿vale? Hay que desmontar algunas cosillas, pero bueno, no lleva tampoco, no tiene mucho problema. Este es el sensor, como digo, y el problema que tiene, ahí veis, es que está obstruido. Ahí se ve claramente que está obstruido. Entonces, claro, al estar obstruido, pues la EQ no sabe la presión real que hay en el colector de admisión. Entonces, por eso desconecta el turbo. Luego, cuando apagáis el motor, volvéis a encenderlo, pues hace un reseteo y vuelve a dejar que funcione el turbo. Vuelve a mandar corriente al turbo, pero al cabo de un rato vuelve a encontrarse con el mismo problema y vuelve a hacerlo continuamente. Desconecta el turbo, o sea, deja de mandar corriente a la corriente eléctrica, a la electroválvula del turbo y por eso hay ese problema. Aquí la solución es muy sencilla, simplemente es limpiar ese agujero. Tiene que quedar así, como este que veis aquí. Así ya la EQ sabe exactamente la presión que hay en el colector de admisión y el motor ya funciona con normalidad y recupera su potencia. Como digo, en estos casos es simplemente limpiarlo cuando está sucio. Si limpiándolo veis que no se soluciona el problema, pues habría que comprobar a ver si el sensor está defectuoso. Pero ya digo que cuando está sucio, casi 100% de las veces es por eso mismo, por la suciedad, no porque esté defectuoso. Y esto lo limpiáis, ahí el agujero, con un limpiador de contactos eléctricos o un limpiador de sensores MAF y solucionado el problema. Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.